bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas y bien os he grabado un vídeo cortito a ver nos han traído un vehículo un volkswagen polo de 1400 tdi al que le suena la correa cuando pone el aire acondicionado y nos dice el dueño a ver si es preocupante o se puede dejar vamos a ver esto mirar ahí está puesto el aire acondicionado oís ese ruido veis ahora se desconecta y desaparece el ruido vamos a ver aquí el problema en este vehículo en concreto es con el compresor de aire acondicionado o sea en realidad es problema con el embrague al acoplarse a ver por qué habría que cambiarlo lo más pronto posible primero porque bueno ya sabéis que el vehículo cuando conectáis el aire acondicionado aquí en este vehículo en concreto por ejemplo se digamos hace un embrague porque tiene unos pistones tiene cojinete de empuje y demás el propio embrague para poder digamos darle presión al gas del aire acondicionado para que se mueva por todo el sistema esto claro es mayor carga de trabajo para el motor y por eso sabéis que los motores cuando ponéis el aire acondicionado consume más si encima hace este ruido está oponiendo resistencia más resistencia todavía quiere decir más carga de trabajo para el para el motor y esto lo que hace es que no sólo al final acorta la vida de la propia correa de accesorios sino que encima lo que hace es que el vehículo consuma más porque esa resistencia al final es mayor carga si cabe todavía de trabajo al motor y al final mayor consumo de combustible por eso estas cosas cuanto antes se solucionen mejor porque ya digo que a la larga esto se va dejando se va dejando y es dinero que se va tirando a la basura así directamente por gasto extra de combustible vale aparte como digo que la correa pues se degrada y dura menos de lo que de lo que debería vale bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal